¿Embarazada? Sí, embarazada. Lo tendrás tú sola porque yo no pienso tener hijos. ¿Qué voy a hacer ahora? Vas a tener que decirle a tus papás. Una decisión incorrecta. Aquí hay algo. ¿Para qué quiero plata? Por qué no seas tonta, tanto tú como yo sabemos que no puedes tener al niño. ¿Y esa es tu forma de ayudar? Te puede llevar por el camino equivocado. ¿Qué buscas en los periódicos? Mi única solución. De donde ya no hay retorno. Me va a doler. Solamente milagros. En Canal Sur, somos Latinoamérica.